Música No, que el hecho se va a investigar y que ellos saben cuáles fueron ¿Cuál fue tu participación en el caso? Uno por ambición, usted sabe Yo salí de trabajar en Chajuti, ayer Y vienen y me dicen que llevara el motor y que me iban a dar dos mil pesos Que me iban para ahí, juntas y fulano en la entrada del barrio azul y ahí Y ya usted sabe ¿Quién te lo mandó? ¿Quién te lo hiciera? Dos de estos principios ahí ¿Cómo se llaman? Ellos saben cuáles son cada uno Pero dicen que tú participaste en la Sarcha de Policía No, yo no Dicen que tú formas parte de una banda No, yo no Yo lo que soy cantante, yo lo que soy cantante Que hay muchos que saben y me han visto por la plataforma de tango Uno que cogió este gancho pero uno que está de ambicioso, ¿te entiendes? Que son cosas que le pasan a uno ¿A quién tú le me intrigas el motor? ¿Tú entiendes? Hay un tal hombre Pero dicen que tú formas parte de una banda No, yo no, yo no ¿Tú entiendes? A mí lo que me duele es lo que es En realidad uno de ambicioso le pasa la cosa a uno ¿Tú sabías que me había acertado un policía? Yo no sabía nada, pero yo iba a coger ese gancho ¿Ustedes saben cómo tratan el que atraca un policía aquí? ¿Qué tú le decías a ellos? Que no tiene ni voz ni voto ¿Tú no sabías nada? No ¿Qué tú le pides a ellos entonces ahora? No, que se entreguen porque a mí lo que me están... ¿Tú sabes? ¿El muchacho controlé? ¿La pistola te atraca? ¿No sabes? No sé Yo, yo, si me fuera pa' mí yo supiera Va ese baile yo lo llevo porque en realidad yo no No voy a tener esto ¿Y la pistola? ¿Entiendes? ¿Y la pistola? Yo no sé Ellos saben lo que tienen su pistola y su vaina ¿Está arrepentido? ¿Está arrepentido? Yo, ¿qué que yo no, yo te he arrepentido de eso obligatoriamente? ¿Es la primera vez que participa en esta vuelta? Es la primera vez que me meto en vuelta así ¿Cómo es el nombre tuyo? Mi nombre es Raylin Joran ¿De dónde eres? Yo soy de Vijao pero vivo en la Santa Ana y de Gallinero ¿Cuántos años tú tienes? 21 ¿Pero cómo se llaman ellos que te metieron a ti en esta vuelta? Ellos saben, ellos saben cada uno que tienen que entregarme ¿Y por qué no quieres decir a tu nombre? ¿Cómo que ya la situación se dio? Un Tay Cacón y un Reynier ¿La pide el nombre de ellos? Cacón y Reynier ¿Ellos son residentes cometiendo robos por allá? Ellos hacen sus cosas Reynier es hermano tuyo Sí, hermano mío ¿Tú vienes mucho tiempo conociéndolo a ellos? ¿Qué le pide a ellos entonces? Que se entreguen O que se entreguen Yo quiero salir de aquí No saben a la puerta donde me metí A mi trabajo lo pedí ¿Pero tu propio hermano te metió en esta puerta? ¿Tu propio hermano? 2,000 pesos te iban a dar y todo eso